Seguimos en el tema de violencia y crimen en México, que ha obligado a los empresarios a alzar la voz para exigir a las autoridades a actuar de inmediato. Ahora voy a hablar con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, también en la línea de al sonar la campana. ¿Qué tal, Gustavo? Fuerte el pronunciamiento de la Coparmex, donde se señala que el combate a la inseguridad debe ser la prioridad de los gobiernos, no la contiende electoral. ¿Es momento de actuar, Gustavo? Desde luego, es momento de actuar porque la problemática va en incremento. Estamos altamente preocupados en la Coparmex, en razón de que en los últimos meses, en las últimas semanas, se vienen generando cada vez más casos de alto impacto que ponen en duda los resultados, la capacidad del Estado mexicano para brindarnos esto que es tan importante, que es la base precisamente de la convivencia social, que es la seguridad. Y las cifras, Víctor, son reveladoras. Nos parece que si hablamos de 90 asesinatos diarios, un incremento de más del 25% respecto al año pasado, si nos referimos a un incremento del 34% en lo que es el robo de combustibles contra recientemente el mes de marzo, si hablamos de 852 atracos en los trenes, en las vías de comunicación, con un incremento de 581%, es evidente que las cosas no están bien. Por eso el llamado que hemos hecho a las autoridades, a los gobiernos, y aquí hay que coincidir de todos los órdenes de los gobiernos, desde el ámbito municipal, como local y federal, es para que se tomen acciones inmediatas, hay que probar cosas nuevas, hay que hacer un rediseño a fondo de las instituciones para que los resultados puedan cambiar. Esto está llegando a tal dimensión que no solamente está trastocando la convivencia cotidiana de los ciudadanos en las ciudades, está afectando también actividades que dan solidez a la convivencia democrática, como lo es, por ejemplo, el asesinato de candidatos y de periodistas, y desde luego está afectando también la competitividad empresarial. La propuesta de los empresarios de la Coparmex es más integral porque contempla prevención del crimen, profesionalizar los policías del país y mejorar el sistema judicial, ¿no? Desde luego, a ver, así como se requiere acciones inmediatas, una fuerza de tarea que dé resultados en la calle mañana mismo, si queremos una solución de largo aliente, algo definitivo, se tiene que trabajar en todas las dimensiones de la problemática de la inseguridad. Aquí hablamos desde la prevención, desde luego, hablamos de la profesionalización y formación de los esfuerzos policíacos, hablamos desde luego de la importancia de frenar la impunidad a través de una transformación integral de la actual PGR en la Fiscalía General de la República, hablamos de cambios de fondo en el enjuiciamiento penal que permita que este fenómeno de puerta giratoria, que permite que los reincidentes entren y salgan de las prisiones, no se siga multiplicando, y desde luego también hablamos de una adecuada reinclusión social, de tal manera que como es tan complejo este tema, Víctor, nos parece que se tiene que iniciar ya la transformación de las instituciones. Déjame simplemente ejemplificar. Uno de los temas que en la Coparmex hemos venido postulando desde hace más de dos años es que la decisión de concentrar las tareas de seguridad en la Secretaría de Gobernación que se adoptó al principio de ese sexenio fue claramente un error. Por eso hemos propuesto que se cree una Secretaría de Seguridad, puede tener un nombre u otro, pero al final de cuentas que tenga este mandato. En ese tema en particular, Víctor, hay coincidencia absoluta, clara, de los cuatro candidatos presidenciales. Así nos preguntamos y así lo afirmó en la Coparmex hace unas dos semanas. De tal suerte que si hay consensos claros políticos en esta materia, no hay razón para esperar hasta diciembre y empezar a tomar acciones. ¿Está en riesgo la capacidad del país para atraer nueva inversión? Más aún, ¿la falta de condiciones de seguridad podría ser un desincentivo para el capital privado? Víctor, así como se ha avanzado, y hay que reconocerlo, en importantes reformas estructurales, en materia energética, telecomunicaciones, en el sector financiero, desde luego en el sector educativo, así como estamos negociando letra a letra, punto a punto, el Tratado Libre de Comercio, porque esto en su conjunto le da competitividad y certidumbre al país, con la misma remencia, con el mismo cuidado, día a día se tiene que mejorar las circunstancias de seguridad. De poco nos va a servir si tenemos el mejor tratado, de poco nos va a servir si tenemos las mejores reformas estructurales, bien aterrizadas, si no resolvemos este tema, que es hoy por hoy el más preocupante para las empresas y para los ciudadanos. Lo pregunté antes a Juan Pablo Castañón, pero me gustaría conocer tu opinión. Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos es un Estado fallido. ¿Corremos ese riesgo? El pacto social, parte de la premisa de que los ciudadanos renunciamos a parte de nuestra libertad y se la transferimos al Estado a cambio de seguridad. Si un Estado no cumple con ese mandato primario, que es previo incluso a cumplimiento de sus deberes sociales, está fallando con su responsabilidad. No podemos aceptar, desde luego, considerar que en México tengamos un Estado fallido. Lo que tenemos que hacer es apostarle a que las instituciones cumplan con su responsabilidad. Gustavo Díaz, presidente de la Coparmex, aprecio mucho tus comentarios. Gracias, Víctor. Un saludo para la audiencia. Gracias.